La Ano Deportivo, 26 de junio de 2018, 1 y 26 el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte organiza como cada año el camping de verano para niños, niñas y jóvenes con discapacidad que se llevará a cabo del 16 de julio al 3 de agosto en la Unidad de Verano. La Ano Deportiva Satélite, bajo el lema, forma parte de un verano inolvidable, como es una tradición se ofrece la oportunidad de que las personas con capacidades diferentes de todas las edades convivan en un entorno de camaradería con motivo de las vacaciones de verano. En la edición 2018 del camping, los y las participantes podrán realizar actividades deportivas como atletismo, gimnasia y lucha olímpica, además de baile, danza folcórica, música, teatro, manualidades, pintura y artes plásticas. Las instalaciones de la Unidad Deportiva Satélite, espaciosas, cómodas y seguras serán una vez más la sede del camping en horario de las 9 de la mañana hasta las 1 horas, de lunes a viernes. Para atender a los asistentes existen especialistas en educación especial, entrenadores y un nutrido grupo de voluntarios que dirigen las actividades, la programación de cada día y procuran que su estancia sea placentera. La invitación se extiende a las personas de educación especial, intelectual en los diversos grados, don, sordos, ciegos y débiles visuales, así como en silla de ruedas los alumnos y alumnas podrán disponer de transporte desde diversos puntos de la ciudad para traslado hacia la Unidad Deportiva Satélite y retorno al punto de partida al concluir las actividades. Los sitios de salida serán, el municipio de Soledad de Graciano Sánchez Plaza Principal y su colonia San Felipe, en la capital potosina El Saucito, la avenida Ricardo B. Anaya, la avenida Himno Nacional, el fraccionamiento privadas de la hacienda y la delegación de Villa de Pozos. El costo por persona para todo el campamento será de 450 pesos y las inscripciones están abiertas en el Departamento de Deporte Adaptado del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte. En, avenida Himno Nacional 4000, Colonia Himno Nacional de 9 a 2 horas, para mayores informes se pone a disposición de los interesados el teléfono 128, 84, 62, al 64, extensión 109.